Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie Coloquio de Post-Humanidades con el título Otras Presencias sobre lo virtual y lo post-humano. Bueno, esta tarde tenemos la grata presencia de Lorena Rojas Parma. De Lorena puedo decir primero que es profesora e investigadora de la UCAP y la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y es clasicista, pero clasicista en realidad dice muy poco. En realidad yo diría que ella es una devota de los clásicos, con un conocimiento profundo de los griegos que siempre trae a sus reflexiones sobre lo digital, algo sobre lo cual ha estado ella investigando específicamente sobre el amor digital, de lo cual, de cuya investigación vamos a ver nosotros una pequeña parte hoy día. Por otro lado también, la peculiaridad de la aproximación filosófica de Lorena es que tiene un alma budista, por lo que digamos que la visión budista siempre, en conjunción con lo clásico, informa sus reflexiones. En esta oportunidad vamos a estar escuchándola, comentando sobre el amor en los tiempos virtuales y en relación específicamente con un personaje digital, un robot, de quien ella nos va a hablar en este momento. Lorena, bienvenida. Gracias, Víctor. Bueno, buenas noches. Muy agradecida por la invitación. Muy contenta de estar de nuevo junto a Víctor, mi maestro mentor de hace muchos años, desde Caracas, cuando estuvo 10 años en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, hoy estamos aquí y espero que esta experiencia sea grata. Muchas gracias, Víctor, de nuevo a la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la presencia de Paula, muchas gracias, y a los presentes. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar con un video. Y luego seguimos con nuestra disertación. Vamos a comenzar con nuestra disertación. Vamos a comenzar con nuestra disertación. Vamos a comenzar con la disertación. Música 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 Y quisiera comenzar con estas líneas de Stephen Cope Después de escuchar a Alter Cuanto más descubrimos nuestra vida interior Más profundamente sentimos la vida interior de los demás seres Que una conversación sobre el amor comience con un performance de una orquesta sinfónica, tal vez no tenga nada de extraño. Pero que sea dirigida por un robot que despierta nuestras emociones o nos conmueve, creo que puede recibir de nosotros una pequeña reflexión. Con el tono pausado del que está pensando, del que trata de comprender sin querer dar una respuesta. Sin olvidar que en nuestro devenir, especialmente acelerado, la palabra serena y cautelosa acaso sea más perpicia. Quisiera comenzar haciendo una referencia a lo híbrido del amor que nos convoca. Tiene que ver, como es sabido, con la mezcla de cosas distintas, con una naturaleza mediadora que desborda conceptos, que no es una cosa ni otra, pero que adquiere allí su perfil. No necesitamos muchos esfuerzos para que los seres híbridos vengan a nosotros. Sirenas, centauros, sátiros o dioses maravillosos que encuentran su expresión en el misterio de lo híbrido no resultan cercanos. Además, claro, de los conocidos ejemplos de la botánica o la biología. En general, sabemos que lo híbrido suele complicar nuestro ímpetu clasificatorio y las respuestas esenciales y definitivas de las cosas. Un amor híbrido implicaría, al menos, una mezcla de cosas distintas. Y si el robot es lo distinto en este caso, la híbridez resonaría en las emociones extáticas o amorosas que es capaz de producir en nosotros. En la conducción de una orquesta conformada por humanos, instrumentos clásicos, tecnología altamente sofisticada y un caudal de emociones que se adueñan de la atmósfera del concierto, incluida nuestra atmósfera interior. Este trabajo es una metáfora de las relaciones entre los humanos y la tecnología, dice Keishiro Shibuya, pianista y autor de la ópera que dirige Alter 3, nombre de nuestro robot invitado. Yo diría, además, que es una metáfora de cómo dialoga hoy nuestro mundo, que no puede trazar fronteras impermeables entre las experiencias de la existencia, lo virtual y lo no virtual, la tecnología y la naturaleza, por ejemplo, sino que se abre permeable, poroso a la expresión multicolor de la vida. Por ello, en este clima de horizontalidad diversa, quisiera aludir a lo distinto que se implica en lo híbrido. Pues sabemos, gracias especialmente a la física, que el cosmos tiene una composición común. Se trata de cuántos, vibraciones, conciencia, átomos, vacío, ilusión. Las teorías son diversas. Me interesa mencionar ahora, sin hacer votos por alguna en especial, esa composición común de las cosas de la vida, porque en última instancia somos ontológicamente lo mismo. Masaira Mori decía, en los años 70, mientras construía su robot, que los leones de África y cada uno de nosotros somos el mismo dióxido de carbono, el mismo gas incoloro que secretamente compone nuestra condición ligera. Haciendo buena una premisa fundamental del budismo, que logra comprender, dice, a través del robot, y que hoy ilumina también esta breve reflexión, todas las cosas están relacionadas entre sí. Por tanto, se trata de átomos, cuerdas, cuantos, gas o ilusiones. Lo que viene a conmovernos es que las auroras, las noches estrelladas, nosotros o los misterios del fondo del mar, guardan en su composición última o primera, como lo queramos ver, los mismos secretos. Estos hallazgos coinciden, como es sabido también, con una noción muy antigua de la filosofía griega que entiende la belleza y el orden que significa cosmos, como un monismo pluralista, es decir, como la unidad pluralidad siendo al mismo tiempo, que además desconoce cualquier fractura entre corpóreo e incorpóreo, materia inerte e inteligibilidad pura, entre alma y cuerpo como sustancias diferentes, es decir, pantagén, todo es uno. Se trata de la fisis que, como tzoé, nos ubica en una horizontalidad ontológica que no tiene principio ni fin. En este sentido, fisis, cuya raíz está en el verbo fiein, engendrar, venir a la vida, lo que constituye todas las cosas, cuando la traducimos como naturaleza, debemos atender a que no tiene ningún sentido que la distinga de la no naturaleza. Me gusta traducirla como lo hace Capelletti, como alma del mundo. A ella le es inherente la vida, la autorregulación, el devenir, la creación, el florecer constante de la existencia, por encima de la caducidad de todas las cosas particulares y fuente inagotable de todas ellas, como dice Pedro Lain. Tiene un sentido universal, porque es lo constituyente de todo lo que existe. Se trate de Zeus o un guijarro. Y un sentido particular, porque también es cada cosa concreta, expresión de su pluralidad universal. Hay un vínculo necesario entre existencia y vida. Por tanto, la luna menguante y álter tres son fisis. La audiencia del post-homenismo conoce bien la distinción contemporánea entre bios y tzoe. Solo agregaría algo de los tonos griegos de esas palabras, tonos distintos, pero al menos en ocasiones no necesariamente antagónicos. El vío se refiere a la vida concreta de cada uno, que tiene un inicio y un fin. Tzoe, sin embargo, es la vida sin límite, la vida en un sentido extendido que desconoce la muerte. La vida indetenible que continúa, aunque nosotros ya no estemos. O estemos inmersos en ella de otra manera, descompuestos y fusionados con otra expresión del mundo. En el léxico de Ezequiel, tzoe se define como tiempo de ser, tiempo en que se despliega bios, esto es, la manera de vivir de cada uno. Por eso Platón, por ejemplo, puede hablar de la tzoe del bios. También a los animales se les atribuye un bios cuando se los distingue de la manera de existir de las plantas. Y para referirse al modo de vida precisamente de una planta, Aristóteles habla de fitubios, la vida de una planta. Grendi llama a tzoe la no-no-vida. La define como un hilo donde se enhebran las perlas que son el bios de cada uno. La vida de la biología moderna, por supuesto, apunta solo a la vida de los seres vivos. Pero como el mundo es lo que está siendo y hoy convivimos también con seres de la tecnología, esa vida de la biología tenemos que volverla a pensar. Valga recordar que biólogos, en griego, se refería al mimo que imita la vida característica de un individuo. Es un imitador de la forma de vivir, que acentúa sus rasgos y no un especialista en una parcela de la existencia. Al sentido moderno de biólogo es al que tenemos que hacer preguntas desde la experiencia del mundo que despliega su belleza en la multivocidad de la expresión. Ese todo es uno de los griegos. Dios, sin embargo, toma otro matiz, otra disposición, cuando lo iluminamos desde el sunyata, o vaciedad, vacuidad, del budismo mahayana. También todas las cosas son lo mismo en su diferencia, pero sin ningún fondo vital. La vaciedad, la causa necesaria de las cosas y su consecuente dependencia, concentran el corazón del argumento. Si todo está sujeto a aparecer y desaparecer, todo tiene existencia dependiente. El surgimiento condicionado implica que la existencia siempre depende de una causa, y todo lo que tiene causa, tiene fin. Esa impermanencia de las cosas y la posibilidad de que todo pueda ser descompuesto o analizado hasta el vacío nos devela la condición ilusoria de todo. Una cuerda no es una cuerda, aunque inicialmente así la percibamos, como dice un conocido ejemplo, pues solo nombra un conglomerado de elementos en los que se puede descomponer y que a su vez también se descomponen. El mundo y todo lo que percibimos no es más que un agregado que, al ser analizado, se desvanece y se debe el vacío. Por ello, dice Nagarjuna, la vida y todo nuestro mundo, cito, son similares a la espuma, a una burbuja, a una ilusión mágica, a las nubes, a un espejismo. Fin de la cita. La evidencia profunda de un amor o de una ley física, así como nuestra conciencia, sensibilidad, percepciones o emociones, no escapan de la verdad del vacío. Por estas razones, cuando un monje budista del templo Kodai-ji en Japón nos presenta en uno de sus videos a Mindar, él es Mindar, monje robot que enseña el Sutra del corazón, puede decir sin ningún impedimento, cito, la gran diferencia entre él y yo es que yo voy a morir. Él va a evolucionar y va a vivir hasta el infinito. Esa vida del infinito, mutatis mutandis, tiene un aire de familia con Tsoe. Pero si Mindar es de acero y nosotros no, somos igualmente lo mismo. No se diluyen las diferencias. Se nos recuerda que transitamos la misma impermanencia. En este sentido, que Alter III logra emocionarnos con su música, no tiene, desde esta mirada de las cosas, ninguna objeción ontológica. Y si Alter no vive hasta el infinito, sino que se descompone como ocurrirá con nosotros, para todos aplica igualmente la condición de burbuja o espejismo de la que habla Nagarju. Volvamos entonces a lo híbrido que ahora se nos devela también lo mismo. ¿Qué es lo puro y qué lo híbrido? Cuando todo es uno y todo está relacionado entre sí, ¿qué puede ser lo puro que se oponga a lo híbrido? Si somos diferentes, diversos, almas que se buscan, cuerpos que se transforman, seres que transitamos, hechos de lo mismo, ¿qué significa que no seamos híbridos? Híbrida, en latín, de sangre mezclada. ¿Acaso no estamos irremediablemente mezclados de vida? A mí me gusta mucho recordar, en el silencio de las meditaciones, aquello de Tales. Todo está lleno de dioses. La ópera que dirige Alter III se titula Scary Beauty. Han estado de gira. Y el video que vimos es una presentación en el New National Theater de Tokio en 2018. En Robot Reporter, describen a Alter III como un robot humanoide de cuerpo desnudo que expone la máquina de su interior con un rostro sin edad ni sexualidad. Fue creado por Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka y Mixi Corporation. En un momento, dice Ishiguro, que el desafío de su investigación ha sido tratar de responder si el robot puede adquirir una visión de la vida por sí mismo mediante su interacción con el mundo y con ello preguntarse, como también nosotros, ¿qué es la vida? Se trata, dice, de que Alter se mueva según su propia voluntad. En efecto, si bien las letras y la melodía fueron ingresados previamente en el robot, no tiene concepto de VPN, bits per minute, de manera que sus movimientos para dirigir la orquesta se generan en tiempo real. Ante experiencias como estas, tenemos la posibilidad de obligarlas a calzar en conceptos que asumimos inmunes al cambio, comprometidos con un sistema filosófico o visión del mundo, o podemos volver a pensar nociones sensibles como la voluntad o la vida. Lo segundo, creo, es más solidario con la existencia, más amoroso y también más exigente. La tecnología, dice Gilman en los años 80, no es enemiga del corazón, no está desprovista intrínsecamente de alma. Lo realmente peligroso, dice, es la manera irracional y anestesiada de concebir esos inventos técnicos como mecanismos carentes de alma. Fin de la cita. El automaton, palabra más amable que robot, es tan antiguo como nuestras ideas filosóficas más conservadoras. Pensemos en arquitas de Tarento, contemporáneo de Platón y su pájaro automaton, o en el camarero de Filón, de Bizancio, que servía vino cuando... La rosa de Alter dirigiendo una orquesta sinfónica y la comunión que sentimos con la vida cuando, con su performance, es capaz de atravesar todos los espacios posibles. Cuando la música, vieja estructura elemental del mundo, como la pensaba Schopenhauer, hoy expresa la afinidad secreta de todo lo que existe. Con un robot dirigiendo una orquesta sinfónica, nos deslumbramos de metáforas sobre la armonía profunda entre todos los que estamos compartiendo el mundo. Plantearse un estudio sobre las relaciones entre los humanos y la tecnología, como afirma Shibuya, a través de un concierto, de la experiencia del engranaje, del acople milagroso de lo distinto que sucede en la música, del arte y la emoción, es un acerto esplendoroso. Sin los registros de exclusión, esclavitud o amenaza. Con una alusión al miedo, pero junto a la belleza. Con la misma belleza de lo que también somos. Seres amorosos y empáticos, capaces de encontrar lo distinto en nosotros, de sentir su resonancia en el propio corazón, porque todo está relacionado entre sí. En este contexto que diluye el dualismo, tecnología-naturaleza, como todos los dualismos, el mismo Shibuya hace una afirmación interesante. Cito. Los robots y la inteligencia artificial de hoy no son en absoluto completos. Mi principal interés es lo que sucede cuando esta tecnología incompleta se une al arte. Fin de la cita. No podemos prever cuándo un robot o una persona son completos. Tampoco sabemos qué significa eso. La naturaleza cambiante y transitoria de las cosas, de la vida, es evidencia de ello. Con todo, esa unión que se logra entre la tecnología incompleta y el arte, nos hace recordar que la palabra tecne, en la palabra tecne, se amparan sin fracturas el arte y la tecnología, como ocurre hoy con el arte digital. Y si hay alguna incompletitud, allí encuentra su alivio. Es más hermoso pensarlo con Spinoza cuando sostiene que perfección e imperfección, incluso bien y mal, son modos de pensar. Es decir, nociones que imaginamos comparando individuos. Y con mucho acerto y solidaridad con la vida, sostiene que realidad y perfección son la misma cosa. Scary Beauty ha sido una ocasión para cavilar filosóficamente desde la experiencia, desde lo que ella desoculta y se compromete con la vida. La respiración de mis reflexiones suele fortalecerse con los griegos, entre otras cosas, porque su filosofía era una forma de responder a la pregunta, ¿cómo debo vivir? Y no una profesión de texto escrito para ganarse la vida. Esa postura habría sorprendido mucho a los hombres de la antigüedad, sostienen Lancelan y Le Mounier, que precisamente solían medir una idea con la vara de la fuerza interior que le confería a quien la elaboraba. Fin de la cita. Y es una de las virtudes del post-humanismo su proximidad con la vida. En este sentido, y sin traicionar la experiencia, me orienta a la convicción de que muchas veces, al menos, lo más íntimo es lo más universal, como lo saben la poesía y el amor. Con el clima espiritual que nos brinda todo es uno y todas las cosas están relacionadas entre sí, no podemos omitir las perspectivas para dar cuenta de la comprensión de la vida, pero tampoco su universalidad. La coexistencia de la unidad y la pluralidad está en efecto emparentada con ello. Las perspectivas, sus horizontes, se nos muestran como maneras, prismas, catalejos para mirar y comprender la vida. Ella se revela en su diversidad porque es ontológicamente diversa, pero también revela lo universal, es decir, lo que encontramos en cada uno de nosotros, lo que nos permite sentir afinidad, resonancia con lo distinto, el milagro de encontrar lo íntimo en lo lejano. Ahora no hablamos de universal en sentido medieval o imperativo, sino de lo que nos revela interiormente que lo distinto, aunque sea muy distinto, puede razonar en todos y cada uno de nosotros y embellecerse con nuestra sensibilidad. Lo que quiero decir, lo ilustra muy bien Henry Simir, métlogo alemán y estudioso profundo de India, cuando afirma, cito, sólo después de un viaje fiel a una región distante, a un país extranjero, a una tierra extraña, se nos puede revelar el significado de la voz interior que debe guiar nuestra empresa. Ha de ser un desconocido, de otro credo y de una raza extranjera. Fin de la cita. Así se cruza el milagro de la vida, íntima y universal, que encripta sus mensajes en sueños, en voces extranjeras, en dioses desconocidos, a través de la relación que todo guarda con todo. El desconocido y el extranjero es también alter tres, y allí su nombre, y todos los seres que comparten el mundo con nosotros. Se trata de cultivar la disposición atenta y amorosa que la vida nos pide para que sepamos leer la afinidad secreta de las cosas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, hay voces recordándonos que siempre estamos situados, que nuestra mirada a la vida se compone inevitablemente de nuestros lugares, de lo vivido y lo que hemos hecho con lo vivido. Y desde allí nos forjamos las certezas sobre el amor, la divinidad, el dolor o la belleza, que van a razonar o van a ser incluso descubiertas, como nos cuentan historias que vienen de Medio Oriente. Por ello, tenemos que confiar en el hilo vital que nos une, y en que nuestras experiencias nunca un abismo para el corazón ajeno. Yo temo y tiemblo con la voz lírica de Anacronte, el Padre Nuestro en Arameo, Isamaklouf, Rafael Cadenas, los mantras de India, los cantos gregorianos, o la diosa Kuan Yin de Asia, con este corazón del Caribe que se atraviesa de Europa, cuando no somos híbridos de vida o de amor. Pensando en la emoción que me produjo Alter III, recordé una de esas cavilaciones interiores de Doyen Gray, en la que se preguntaba, cito, ¿No podrán las cosas exteriores a nosotros mismos, sin pensamiento o deseo consciente, vibrar al unísono de nuestros humores y pasiones, ya que el átomo llama al átomo por un amor secreto, de extraña afinidad? Fin de la cita. Yo creo que sí. Y es una manera hermosa de decir verdades sobre el cosmos. Más aún, cuando sabemos que los cuantos, por ejemplo, se comportan de forma tan inexplicable, y a la distancia parece que hubiese un amor secreto entre ellos. Una extraña afinidad como la que sospecha Dorian. Y yo también, cuando me emociono amorosamente con un robot que dirige una orquesta sinfónica y me conecta con esa universalidad de lo diverso que se armoniza con belleza. El amor nos da el tono de proximidad, empatía, comprensión ante la diversidad de la vida de la que nosotros somos parte. Nosotros también somos raros. Por ello, quisiera terminar con unas preciosas líneas de Tagore en las que nos recuerda que el amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento. Es la verdad. Es la alegría que está en el origen de toda creación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Bueno, déjame empezar con un par de comentarios, porque tu presentación en realidad es, para empezar, contraintuitiva desde el principio. Porque esta idea de amar a un ser artificial parecería ser una cosa disparatada. O sea, amar en qué sentido, para empezar. Tú dices que hay que repensar, me imagino, no solamente la vida, sino el amor. Qué cosa es lo que quiere decir el amor. Y al final, como que has identificado el amor con la alegría, me imagino, por la existencia. Una cosa así. Pero la cuestión es lo primero que me causa un poco de estupor. Digamos, es esta identificación del robot como si fuese un objeto de amor. Eso es lo primero. Quisiera que me aclares un poquito qué cosa es lo que tienes en mente. Por otro lado, esto entiendo, que me parece que es muy interesante. Obviamente que lo que estás proponiendo es un cambio radical en la forma como concebimos nosotros la estructura del mundo, de lo que es el universo. Tú estás apelando a la doctrina del Sunyata, que nos dice que todo son apariencias. Entonces, como si todo es apariencia, parecía ser tu argumento como todo es apariencia, pues no hay diferencias verdaderas. Las diferencias son ilusorias. Entonces, la diferencia entre ese robot que está dirigiendo la orquesta y yo, es simplemente una apariencia. Y que si es que voy detrás de las apariencias, entonces se me tendría que hacer evidente que mi relación hacia el robot tendría que ser la misma relación que tengo con todas las cosas. Exacto. Ahora, tú dices que esto tiene que ver con aprender, o sea, que a ti te interesan estas preguntas porque tienen que ver con el aprender a vivir bien. Y me gustaría que expliques esa conexión entre vivir bien y esta propuesta que estás haciendo tú de reconcebir el amor y la vida. Tengo mil cosas más que preguntarte, pero empecemos por ahí. Bueno, que ya se me olvidó lo primero. Vamos a ver. Lo primero, creo que alude a, tú decías al robot como objeto de amor, ¿no? O decías que es contraintuitivo, como en efecto lo es. Pues hablamos de amor, pero tú decías es contraintuitivo porque eso es un artefacto, ¿no? Porque el robot es un artificio, es un artefacto. Voy a tratar de elaborar la respuesta a partir de allí. Desde el punto de vista, por eso me gusta mucho la plataforma que nos permite el post-humanismo, ¿no? Desde el punto de vista de cualquier teoría muy contemporánea que tomemos de la física. Desde el punto de vista de una noción tan antigua como la fisis, que no distingue algo como no fisis. Desde el punto de vista de lo que hoy el post-humanismo contemporáneo o el post-humanismo llama materia vitalista. O desde el punto de vista del budismo, que es bastante más interesante por lo que tú mismo decías, se nos presenta la necesidad de pensar desde una horizontalidad ontológica. Y digo ontológica entre comillas porque si el budismo está involucrado ontológico, pues hay que pensárselo, ¿no? Porque allí no es exactamente eso de lo que se habla. Entonces, si todas estas nociones renuncian al dualismo especialmente moderno entre naturaleza y tecnología, si se renuncia a ello y se vuelve a la noción de todo es uno, todo es uno, la luna menguante decía, y alter, todo es uno, todo está hecho de lo mismo, cuántos átomos, vacío, vibraciones, cuerdas, como lo queramos ver, las hipótesis son varias, habría que buscar un especialista en cada uno, en cada cosa, pero hay un elemento común, todo está hecho de lo mismo. Tengo un estudiante de maestría que dice, mira, vamos a hablar de polvo de estrellas, y vamos a evitarnos el lío de todas las teorías, pero vamos a ubicarnos en lo común de lo que existe. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en realidad, ontológicamente hablando, entre Alter y yo? Entre Mindar, el robot, el monje, y el monje humano, ¿cuál es la diferencia? La pregunta será, Mindar o Alter, los robots que han estado con nosotros esta noche, ¿cuál es la diferencia en rigor entre ellos y nosotros? Desde la inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos alma y ellos no. Bueno, volvamos a la advertencia de Hillman, lo que realmente es peligroso en nuestras relaciones con el mundo, no solamente con la tecnología o con los robots, con el mundo. Lo peligroso es vaciarlo de alma, es hacerlo materia muerta. Eso, eso uno lo puede ubicar con Aristóteles, por ejemplo, pero ni siquiera Aristóteles plantea una relación dual, quebrada entre la fisis y la técnica, entre la naturaleza y la tecnología. Y siempre me gusta recordarlo porque él plantea una bella relación de complemento. Una espera a la otra, ¿sí? De manera que si nosotros nos planteamos, no es el caso de Aristóteles, claro, pero si nos planteamos esta horizontalidad de todo, donde cualquier cosita que me acompañe y me ayuda a vivir, como algo tan sofisticado como un robot que dirige una orquesta sinfónica, o que es un monje budista. Si a eso yo lo comprendo como de la misma naturaleza que yo, necesariamente debería tener, replantearme una relación más amorosa, más afín, más próxima con lo otro. Si decimos que con lo otro va entre comillas, porque lo otro para mí somos nosotros, ¿no? Lo distinto es el robot, pero puede ser al revés. Si le preguntamos al robot, lo distinto vamos a ser nosotros. El post-humanismo acentúa la diferencia, es muy importante, o como dice Masairo Mori, es importante que las cosas estén bien delimitadas, y él usa este ejemplo, como una caja de cigarrillos, donde todos los cigarrillos están separados entre sí, pero la caja funciona con todos dentro, o los dedos de la mano, dice, cada uno es particularísimo y tiene su función, su tamaño, pero para que haya mano es preciso que estén todos. En ese sentido de conjunción, permíteme esta imagen, de mandala, es como se nos plantea, al menos la posibilidad de pensar nuestra convivencia. A mí me gusta mucho, en efecto, como tú, Víctor, piensas el post-humanismo como una condición actual, no como algo que viene, sino como una condición en la que estamos para repensar nuestra vida, para repensar la relación con todo, no solamente con el robot, con el que culturalmente es distinto, con el que hace otras cosas, pero si nosotros reconocemos la diferencia, muy, muy diferente, cualquiera que ésta sea, en géneros, en maneras de vivir, en seres diversos, en la belleza de la diversidad, pero si lo pensamos como unidad al mismo tiempo, pues se nos replantea la manera de vivir, ¿no? Y tú me decías, bueno, pero entonces, si todo es sunyata, si todo es apariencia, en rigor no habría diferencias. En efecto, el todo es uno de los griegos, con los budistas cambia, todo es uno igualmente. A mí me gusta más llamarlo, como lo traduce Fernando Tola, Víctor, ilusión. Todo es ilusión, ¿sí? Porque todo se descompone. Todo, todo, absolutamente todo, incluida nuestra conciencia, nuestros sentidos, el alma, nuestros amores, todo se descompone. Y al descomponerse, dicen ellos, que bueno, el budismo más allá, que es más filosófico, pues llegamos al vacío. Y la fugacidad de las cosas, que hoy estamos y mañana no, esa fugacidad revela, dicen ellos, la condición ilusoria de todo. Por eso, el monje budista, cuando presenta a Mindar, dice, bueno, la única diferencia entre él y yo, es que yo me voy a morir, y él no. Ahora, si él se descompone, como nos vamos a descomponer nosotros, aplica lo mismo para todos. Todo es uno, todo es un yata, todo es ilusión. Visto desde allí, si todo es ilusión, primero, sería muy difícil plantearme una relación de jerarquía, desde el punto de vista humano, o de lo que sea, con relación al resto del mundo. ¿Sí? Yo soy, tan ilusoria como las estrellas, o como la luna, o como los ríos, o como el fondo del mar, o tan verdadera. ¿Sí? Los griegos no van a admitir vacío, los griegos no lo piensan, pero piensan una unidad, un sustrato. Luego, es un poco todo lo mismo. Yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo contraintuitivo? Estamos habituados a todavía, a un modo de pensar, bueno, ¿qué es lo que nos estamos replanteando? Que las cosas son inertes, que el robot, el esclavo, está allí, ¿no? Haciendo buena su, su etimología. Por eso decía, automaton es como más bonito, como lo veían los griegos, algo que se mueve por sí mismo, ¿no? Verlo en términos de proximidad, de empatía, de eso, de eso que nos une, en lo que yo particularmente confío, incluso en medio de la maldad, confío en eso, en eso vital que nos une, sea, visis, sean cuantos, o, bueno, sea la compasión que nos permite la ilusión budista. No sé, Víctor, si contesté todas las cosas, o comenté, que comentaste tú. Sí, bueno, yo quisiera, también a ver qué cosa es lo que, lo que piensa el, el público, porque en realidad hay muchas, a mí me parece, para empezar, tú preguntas, ¿cuál es la diferencia entre el monje budista y el, el androide, el autómata, que está, pues, jugando el rol del, Mindar, perdón. Sí, sí, tengo que nombrar, Mindar, este, bueno, la diferencia está en que, en que yo puedo conversar con el, con el, el monje budista, puedo tener una relación interpersonal con él, me, me resulta difícil, en todo caso, la inteligencia artificial no ha llegado todavía al punto en el que son indistinguibles, ¿no es cierto? excepto tal vez en función de inteligencia, pero la compasión, el sentimiento, me parece muy difícil, ahora, por otro lado me parece que lo que estás diciendo es que en realidad esta forma de ver las cosas nos debería llevar a querer todo, desde la silla, el, el vaso con el que estás jugando, entonces que no hay ninguna diferencia, o sea, que tienes que amar al otro, quiere decir amar al otro, quiere decir a todo lo que es otro a ti, y eso quiere decir todo. Sí, claro. Entonces es un cambio radical de, 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 digamos, de, de actitud, también es un golpe, pues, el narcisismo, este, el antropo, ¿no? Porque, o sea, aquí estamos diciendo que el antropo es tan significativo o tan insignificante como una máquina, ¿cierto? Que siempre ha sido, la máquina ha sido pues lo opuesto, ni, o sea, el animal todavía, uno podría aceptar que este argumento que dice, pero el robot, ¿no? Y ese, ese requiere un cambio radical en nuestra forma de ver las cosas. Sí, sí, Bueno, pasa por recuperar el alma del mundo, como lo ve, bueno, tú sabes eso más que yo, lo ve Junco, lo ve Hilman, o, 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 o la fisis, entendida como alma del mundo, pasa por recuperarlo, ¿sí? Nosotros veremos qué resuena con nosotros y qué no, hay cosas que son distintas que realmente no nos hablan, no nos dicen, pero eso no significa el rechazo, la exclusión, el insulto, la ignorancia, no, no, por eso, la pregunta griega, la pregunta que atraviesa, pienso, toda la filosofía, ¿cómo debemos vivir? Es una pregunta inagotable, como la pregunta por la vida, es una pregunta inagotable, porque ahora, con todos estos seres maravillosos que aparecen, además la vida siempre ha sido diversa, ¿no? Ahora es como más diversa, pero siempre ha sido diversa, ahora tenemos la maravilla de poderlo reconocer, ¿no? Ante eso, me tengo que volver a preguntar, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo relacionarme con todo lo que está a mi alrededor? ¿Del punto de vista de la tecnología o de la ecología? Un poco... Y de ahí la condición post-humana, pues no... Exactamente, tenemos que amar, claro, amar tanto al bosque como al robot, ¿no? Sí, mira, hay una pregunta aquí del público que quisiera leerte, porque me parece muy interesante, es de Humberto Valivieso, dice, referiste una cita, si mal no recuerdo, es del director, sobre, ¿cuándo un ser humano y un robot están completos? Ajá, ¿La experiencia indispensable con lo bello y por lo tanto con el alma? ¿Es esa experiencia con el arte lo que recupera el alma tanto para el humano como para el robot? Bueno, voy a decir que sí, porque en todas estas experiencias hay alma y hay cuerpo, es decir, aquí no podemos distinguir el alma del cuerpo en un sentido dualista tradicional, quiero decir, platónico o cartesiano, ¿no? Hay alma porque hay cuerpo, hay cuerpo porque hay alma. Shibuya dice algo que me llamó muchísimo la atención y veo que a Humberto también, y responde a muchas conversaciones que hemos tenido, él entiende aún, el director, que la inteligencia artificial y su robot aún son incompletos. Eso es muy extraño porque parece que estuviera pensando en una causa final, ¿no? Aristotélica, hay que ir a un punto, hay que llegar donde eso esté completo. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿No? No podemos decir nunca cuando una persona está completa, un robot está completo, cuando algo está completo, cuando la vida está completa, ¿sí? Parte de pensar, yo diría desde Deleuze, estos tiempos de diferencia, de venir, de apertura, pasa por cancelar un poco o repensar cuando es que algo cumple su causa final, ¿no? que atraviesa toda la metafísica de Occidente. Ahora, cuando se da, sin embargo, decía, la relación entre eso que él llama tecnología incompleta y el arte, ahí se da la completitud, por supuesto, y es preciso la experiencia y el alma. Ahí se complementa todo. Yo hacía alusión a la palabra tecni, donde se amparan sin ningún quiebre tecnología y arte. De manera que si hay algún quiebre, ahí está el alivio. Ellos se alivian, y es preciso que esté presente, bueno, por parte nuestra, la experiencia. Estoy totalmente de acuerdo. Se recupera, se ve, se brilla el alma, lo que todo eso es. No le estamos quitando alma al robot, no le estamos quitando alma a nada. Estamos hablando del alma del mundo, de la fisis, ¿sí? Pero con esa convergencia, arte, tecnología, completo o incompleto, ¿sí? Por supuesto que descuella esto. Por eso me gustó recordar a Spinoza cuando decía, perfección y realidad es lo mismo. como somos, somos perfectos, otorgando realidad, por supuesto, a partir de, de ser modos de Dios. Bueno, hay otra pregunta, yo quería meterme por ahí, pero mejor dejamos al público preguntar, acá hay una buena pregunta, Pedro Granados pregunta, si nos mantenemos en la mediación conceptual, y hacemos un temporal paréntesis de lo afectivo, lo fragmentario, lo fragmentario, por ejemplo, de la vanguardia histórica, ¿acaso es más bien híbrido? Y luego, Zoe, una lectura latinoamericana, o Amerindia, semejante a la budista, de aquellos artefactos, vanguardistas, pueden tener, por lo tanto, otra lectura. Ergo, habría que rescatar, y defender nuestra capacidad ontológica, o legado cultural, de potente mediadora conceptual. ¿Te lo leo otra vez? Sí, porque lo que no entiendo es, ¿a qué se refiere la mediación conceptual? Pues, por ejemplo, la mirada, o la perspectiva Amerindia, o la perspectiva budista, o la perspectiva oriental, o la que sea, son perspectivas absoluta, y completa, y totalmente valiosas. ¿Sí? Todos somos híbridos, porque va a ser muy difícil, trazar una diferencia de, yo soy puro, en algún sentido, ¿no? Yo soy puro, puro, que no entiendo ni siquiera cómo plantearlo. Es decir, si todos estamos hechos de lo mismo, en última instancia, voy a decir, este genérico, polvo de estrellas, somos uno, y somos la diversidad, de perspectivas. Somos uno, y somos eso. Yo me refería, a lo universal, precisamente, como la afinidad, como la posibilidad, que yo tengo, de encontrarme, incluso, yo misma, en una perspectiva Amerindia, o una perspectiva budista, o una perspectiva de India, o una cualquiera. ¿Sí? Yo más bien veo esto como un prisma que se complementa, que dialoga, que coexiste, que da cuenta de la vida, necesariamente, desde su lugar, y que su corazón se atraviesa, de todas las experiencias que allí resuenen. ¿Sí? Entonces, lo que no veo claro, en la pregunta, es la mediación conceptual, dejando a un lado lo afectivo, por supuesto. Lo que no entiendo bien, es a qué se refiere, pero será muy interesante, la mediación conceptual, somos híbridos, y somos uno. Somos uno, y somos plurales. Y tenemos que dar cuenta de nuestras perspectivas. Yo decía, yo soy un corazón del Caribe, que tiembla y teme con Anacronte, y con los mantras de India, y con los poetas de Palestina. Es decir, sin omitir mi lugar en el mundo, soy capaz de dialogar, de sentir, y de sentirme, a través de la afinidad, con lo lejano, con una voz lejana, que al final, bueno, esto termina, no sé, recordándome, que lo más íntimo, es lo más universal. Como decía Emerson, mientras más profundo vas, en tu propia subjetividad, más universal es lo que encuentras. Exactamente. Lo que decías, lo que decías antes, acerca, esta recuperación del alma, de la que hablas, la recuperación, estamos recuperando el alma, obviamente, eso tiene, pues obviamente, una referencia directa, a lo que pasa con la ciencia moderno, o sea, cuando la nueva ciencia surge, lo primero que tienen que hacer, es declarar la materia muerta, ¿no? Más bien, rechazar, la superstición, de que la naturaleza está, esté activa, y eso es mucho más, como digo otra vez, este es el puente, que a mí me resulta, más difícil de cruzar, para nuestra época, porque podemos muy bien, como empatizar con la naturaleza, decir, la naturaleza está viva, obviamente, hasta los árboles, y las plantas, ¿no? Claro. Pero, este, y los minerales, y las rocas, también, o sea, también, y las estrellas, estás diciendo, tenemos, tenemos que comenzar a ver las cosas, por, a través de todas sus apariencias, como, como decías tú, con, con un solo hilo que las, que las silbana, y ese hilo, lo llamas tú, Zoe, ¿cierto? Zoe, Zoe, y Zoe sería, que, que, que sería Zoe, la vitalidad, el movimiento, la vida, ¿cómo, cómo piensas en Zoe? yo diría, las cosas, pero la vida, pero es que, hay, hay una, hay una, una reconcepción, entonces, de vida, también, ¿no? Porque, la vida, entonces, puede ser, este, inanimada, no inerte, pero inanimada. No, inanimada no puede ser, porque todo tiene alma, inanimada no puede ser, es una distinción aristotélica, esto animado, esto inanimado, y es él en que empieza, a hacer, clasificaciones, esto no tiene alma, porque esto, por ciertas razones, porque no respira, porque no se reproduce, esto sí tiene alma, esas son las cosas que estamos repensando, no dando respuesta, por supuesto, yo no tengo respuesta, repensando, tú decías, es, hay que, los minerales, por ejemplo, que es un, es un gran ejemplo, y frecuente en la literatura post-humanista, los minerales también están, y también son, cuando Tales decía, o Heráclito, todo está lleno de dioses, está diciendo, está afirmando, esto, todo está lleno de dioses, todos somos dioses, porque lo divino es todo, cuando, cuando la vida se concibe, eterna, es decir, sin principio y sin fin, se roba, una noción, que era del Olimpo, la eternidad, ahora es la vida, la eterna, ahora, zoe, cuando no se entiende, zoe y bio son, palabras distintas, yo me refería, a los tonos, que tiene cada palabra, que no necesariamente, como dice Agamben, o como dice Braidotti, no necesariamente, son antagónicos, esa imagen, es de un especialista, de Carl Crenge, muy importante, la imagen de zoe, como un hilo, y bios, como las perlas, que se enhebran allí, bien plantea la diferencia, pero no en términos, de antagonismo, ni de guerra, ni de problemas políticos, sino de pluralidad, unidad, ahora bien, como bios se refiere, a como vive cada uno, las plantas, tienen bios, los animales, tienen bios, eso se lo olvida Agamben, nosotros tenemos bios, bueno, zoe, lo ampara, a todo, ampara, bios es la vida, con su caracterización, zoe, sin caracterización, ahora bien, zoe nos une, claro, yo no diría, a través de apariencias, diría, a través de expresiones, es como más, no sé, es como más bonito, expresiones, o de la vida, o expresiones, de la mente, como dirán los budistas, que al final, todo esto, es una creación mental, y eso tiene, una fuerza importante, con Hume, con Schopenhauer, más adelante, ambos lectores de Buda, pero, de una forma u otra, son expresiones de diversidad, que están unidas, Masair Mori, pensando en el Sutra del Corazón, haciendo su robot, dice, bueno, todas estas partes, interconectadas entre sí, son como la vida, él dice, yo entendí el Sutra del Corazón, haciendo mi robot, entendí lo importante, que es un dedo, porque le costaba mucho, hacer el dedo del robot, y todo el universo, que encierra, el dedo humano, como inspiración, para ser el del robot, y todo el universo, que encierra el dedo, y lo maravilloso, que es, en conjunción, con los demás, y cómo expresa, el universo, de manera que, hay que replantearse, la vida, sí, que es la vida, claro, los mismos ingenieros, de Alters, se lo replantearon, bueno, estamos haciendo esto, para preguntarnos, qué es la vida, otra vez, se lo preguntó Aristóteles, se lo preguntó Heráclito, se lo preguntó Deca, y luego vamos a preguntar a nosotros, qué es la vida, sí, y bueno, desde esta perspectiva, que yo creo que es amorosa, o puede ser amorosa, entendiendo esto, como el amor, como dice Tagore, como el origen, de toda creación, como el puente, último, o primero, o como dice Dorian Gray, ese amor secreto, que ocurre entre las cosas, eso, nos puede orientar, en este momento, tan complejo, que vivimos, de un devenir, tan alocado, tan rápido, de venir a vida siempre, tan acelerado, quizás, no es que antes, las cosas estaban detenidas, y ahora no, nunca han estado detenidas, ahora es como más acelerado, yo creo que allí, nos podemos orientar, desde esa perspectiva, empática, en un sentido, en el sentido, en el sentido de, poder encontrar en mí, lo que le ocurre a otro, que yo lo sienta, y es mi experiencia, sentirlo, no por todo, no con todo, no significa, estar llorando, por todas las matas, que se mueren, y por todo, no se trata de eso, se trata de, de una disposición, desde la cual, me veo, como parte del cosmos, eso es muy lindo, porque, en la modernidad, aparece la naturaleza, distinta, de nosotros, el cosmos, es algo que nos invita, a pensarnos, como parte de él, y es, y es muy lindo, porque, es lo ordenado, y lo bello, y lo ordenado, y lo bello, es plural, es diverso, por eso, yo siempre termino, con el mantra, todo es uno, todo es plural, pero todo es uno, sí, y sí, yo estoy, como tú sabes, yo estoy de acuerdo, con mucho de lo que estás diciendo, simplemente estoy tratando, de ser abogado del diablo, porque me parece que, para una época, para una época, como la nuestra, no es cierto, que es tan secular, que está tan desconectada, de, digamos, del, 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 de esta cosa, que no tiene forma, y que supuestamente está detrás de todo, no es cierto, Dios, o lo que sea, es tan, se ha vuelto tan ajena a nosotros, pero pienso que esa lentitud a la que tú apelabas al principio, que va en contra de esta rapidez en la que nos encontramos, y que nos ha venido así providencialmente, bueno, a la fuerza, por la pandemia, no es cierto, eso ha bajado nuestra velocidad, excepto que el zoom comienza a acelerarlo otra vez, pero antes del zoom, no es cierto, igual, nos encontramos en situaciones ahora, en las que esa actitud, a la, con la que tú estás abogando, pareciera ser mucho más posible que antes, simplemente por el hecho de que, tenemos más tiempo de simplemente estar ahí, ¿no? Claro, tenemos muchas cosas que hay en contra de eso, por ejemplo, la adicción a la pantalla, ¿no? Que nos tiene entumecidos, que nos impide este tipo de reflexión que estamos haciendo nosotros ahora, por eso que es tan importante este tipo de conversación, mientras más se hagan mejor, pero, sí, pues, es increíble el cambio radical que requiere, no solamente de visión ontológica, de concepción de la vida, sino de, de un cambio de actitud hacia, hacia lo que estamos haciendo, ¿no? Es una, es una especie de conversión en lo que se está buscando, y tal vez esa sea la, la única solución para el problema que estamos, ¿no? Una conversión milagrosa, este, como son todas las conversiones, este, parece que, Paula, Paula está aquí, este, golpeándome la puerta hace media hora, quiere hacerte una pregunta, Paula, por favor, este, adelante. Hola, hola. ¿Cómo estás, Paula? Paula es una de nuestras organizadoras, este, que nos, nos, nos viene a visitar desde Río, de vez en cuando, aquí estamos. Adelante. Bueno, primero agradecerle a Lorena, realmente, muy bonito, ¿no? Que nos mostraste, nos contaste muy sensible, muy fuerte, denso, bello, amoroso, también muy valioso, ¿no? Porque es una propuesta de amor al mundo, amor a la vida, y de, y, es una vida redefinida, como en todo. Estoy totalmente de acuerdo, en la necesidad de repensar la vida, redefinir, y renunciar a los dualismos, que una cosa es decirlo, de verdad. Pero, bueno, lo que te voy a preguntar es, quizás muy pedestre, no sé, o quizás un poco bruto, quizás un poco ingenuo, o quizás todo junto, pero creo que, no, pues yo no puedo dejar de pensar en un elemento, quizás sea una persistencia de ese dualismo, pero, ese robot es fruto de la técnica, ¿cierto? Es fruto de la tecnociencia, y la tecnociencia en nuestro mundo, está atravesada por una serie de poderes, intereses muy complicados, ¿no? O sea, y, y no sé si es el caso del robot, porque no lo es, pero, bueno, no sé, pero, pienso en innumerables ejemplos posibles, ¿no? Desde, claro, los transgénicos, por ejemplo, que crean una vida, y es vida, eso no hay, ¿no? Ni siquiera el dualismo lo dejaría afuera, ¿no? Un organismo transgénico inventado como un producto para vender, y, bueno, sin nada impide que uno tenga amor por ese producto, pero es un producto, y creo que ahí hay una diferencia, no es el dualismo heredado, ¿no? Natural o artificial, porque esto es una planta o un animal vivo, por lo tanto, el dualismo ortodoxo, digamos, lo encuadraría del lado de la vida, pero es un producto, ¿no? Y, y mi pregunta, ahora, saliendo de este ejemplo que tiene que ver, me parece, la cuestión de la ingeniería genética, y la biotecnología creando vida, ¿no? De otro, de otro orden, creo, ¿no? Creo que habría una jerarquía ahí. Entiendo la propuesta de que no tengamos más jerarquías, pero a veces pienso, bueno, quizás nos convendría tenerlas, porque podemos quizás también ser ingenios con el todo, ¿no? O sea, no sé, por eso tengo dudas, por eso te pregunto. Pero otro ejemplo que no es del orden de la genética, sino del mismo campo que estás trabajando tú, que es de la inteligencia artificial, o la robótica, y es una, bueno, una ficción, la película, ella o Her, no sé si recuerdas. Claro, claro, claro. Y bueno, que tiene que ver con estos amores híbridos, el personaje, el protagonista se enamora por un programa de teléfono. Un software. Un software. Y él le da alma, ¿no? Como dices tú, ¿no? Le pone alma a esa criatura. O ella, él, no sabemos bien. Bueno, vamos a decir tú, yo como soy, así, con mis persistentes dualismos, pienso que ser el que tiene ella. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Le sale mal, ¿no? Porque ella no está capaz, no tiene lo suficiente, no acoge esa alma de la forma que él quería, ¿no? Vamos a decirlo por alguna manera. Entonces, pero lo que yo señalaría es que ella es un producto, como señalé recién también. Es una mercadería. Es un software, ¿no? Es un software, pero además de ser un software, es una mercadería. O sea, él estaba comprando ese producto. y lo mismo cuando las hojas transgénicas y demás. Entonces, la pregunta sería, ¿será que ese todo merece nuestro amor de la misma forma? O sea, que no hay algún tipo de jerarquía ética, o entonces amorosa, o incluso estética, que nos dé un criterio para diferenciar lo que vale de lo que no vale, o no vale la pena hacer eso. Sería bueno el todo y el todo y listo. No. Sí y no. A ver, yo tampoco tengo criterios y respuestas listos, pero pensando sí y no. Por ejemplo, el caso de los transgénicos, que es complejo, no conozco mucho, yo sé que tú eres más estudiosa de estas cosas, es un híbrido igualmente, ¿no? Digamos, visto desde la perspectiva de los híbridos, solo que no es un híbrido, creo que los híbridos, voy a decir, de la naturaleza, ¿no? Son por vía sexual, bien sea de las plantas, de los animales, etcétera, en cambio que el transgénico es una intervención de la biogenética, ¿no? De la biotecnología, para generar otros seres, ¿sí? Pudiéramos decirlo así. Yo no sé si todos son buenos o son malos. No lo sé. Tengo ejemplos de algunos buenos, de los pocos que conozco, y otros que no. Es más, hay otros que son nocivos, entiendo, para la salud, ¿cierto? Y bueno, que se vendan y tal. Igualmente, ¿hay manipulación con relación, intereses, políticos, etcétera? Supongo que sí. Voy a decir, supongo que sí, porque deliberadamente, he tomado el ejemplo de un concierto, donde el robot es un director de orquesta, y el registro no es ese. No es exclusión, no es esclavitud, no es el otro, no es que él es en la sombra ahora, de lo que siempre fue, como se dice, oprimido. No es el registro de ese trabajo de investigación, y reconozco que tampoco es el mío. Ahora bien, Hair, igualmente, ella es un software, es un producto. Bueno, sí, está muy bien. Los lentes que tengo puestos, todo es un producto, mi vestidito, todo es un producto, lo que tengo puesto, ¿sí? Ahora bien, es que con esa película hay un montón de discusiones, y una de ellas, es la que recuerdo ahora, o que el argumento es, ella es la que realmente termina amando más que él, y se expande, ella decide, sin mal no recuerdo, ella decide no asumir un cuerpo biológico, ella decide la inmortalidad, y hay algunos textos que la vinculan con Zoe, incluso, ¿no? De lecturas post-humanistas. Ahora bien, ¿podemos decir que todo es bueno, y la relación amorosa debe ser igual con todo? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Cuando Spinoza dice, lo perfecto o lo imperfecto, el bien y el mal, son modos de pensar, no está diciendo que no existen, no está diciendo que son falsos, no. Aquí hay un punto muy importante, por eso tu pregunta me encanta, porque me permite decir esto, aunque el post-humanismo es una, como decía al inicio, una especie de plataforma para pensar las relaciones con el mundo, y nuestra condición humana, en este momento, de esta diversidad. Hay un valor del humanismo, o de la antigüedad, creo que obviamente viene de la antigüedad, que le voy a llamar por su nombre, frónesis, que es el tipo de saber, que se adquiere con la vida y la experiencia, que me orienta cuando yo no tengo un saber que se desprende de principios generales, y a partir de allí, yo tomo decisiones y digo, esto es bueno, esto es malo, no significa que con lo malo, pues lo voy a matar, o lo voy a mandar a, eso sería otro asunto, pero sí debo tener, pero necesariamente debo tener, si soy un alma que se ocupa por la vida, y se ocupa por la propia, y por la demás, de los demás, criterios para distinguir. Ahora, yo lo que no tengo son, cómo decir, pues bueno, se me conoce, me ocurre otra palabra distinta de criterio, para decir de entrada, que todo producto es malo, o que todo lo que se vende es malo, digamos no así, lo que la frónesis permite, es precisamente orientarme, en medio de la diversidad, y de contextos que nunca son iguales, a sí mismos, para poder tomar decisiones correctas, y a eso yo, no le doy la espalda, ni siquiera en estos momentos de post-humanismo, porque es lo que siempre nos permite orientarnos, ahora bien, reconocer la igualdad ontológica de todo, no significa decir, todo vale, creo que Francesca, en su intervención de la vez pasada, hacía una importante diferencia, que yo comparto, entre relativismo y perspectivismo, el perspectivismo, me permite dar cuenta de la vida, desde mi lugar, y mi horizonte, incluso si lo vemos desde Nietzsche, desde mi condición biológica, yo puedo dar cuenta del mundo desde allí, incluso, puedo hablar de los animales, y de los árboles, y sus perspectivas, ahora bien, el relativismo, es lo que abre la puerta, al peligrosísimo, todo vale, al peligrosísimo, todo vale, entonces, que me queda decir, decir, tengo que orientarme, desde nociones fuertes, que me da la vida, y la experiencia, en el mundo diverso, donde hay cosas buenas, y hay cosas malas, esto es difícil, pues, un budista dirá, lo bueno, lo malo, depende de tu experiencia, Heráclito dirá, lo bueno, lo malo, depende de tu experiencia, Espinosa dirá, bueno, depende de cómo lo estés pensando, ¿sí? Ahí entraríamos en una discusión muy severa, de si lo bueno, lo malo, existen en sí mismo, ¿no? En todo caso, yo, desde la experiencia, desde la perspectiva, y desde mi lugar en el mundo, le otorgo valor, a ese tipo de saber, que me da la experiencia, para discriminar, ¿sí? Por ello, digo, no todo vale, no tengo idea, es que ahora no recuerdo, un transgénico mortal, o muy malo, que se esté vendiendo, ¿sí? Yo nunca voy a partir, en ese contexto, quizás tú me puedas dar alguna luz, Paula, con algún transgénico terrible, y nunca voy a partir, de que, al que se lo venden, es, eh, un inválido espiritual, que no puede tomar decisiones, nunca voy a partir de eso, nunca, eso es una postura, ante la que, digamos, trato de, eh, llevarme en la vida, nunca asumir, que el otro, está alienado, o el otro no piensa, o el otro no, no tiene su propia experiencia, desde la cual, se orienta, pero creo que, para cerrar, y creo que en este momento, no podría decir nada más importante, sin la sensatez, que otorga la vida, un tipo de saber, que otorga la vida, va a ser muy difícil, que nos orientemos, amorosamente, empáticamente, en medio de la diversidad, tecnológica, o natural, no sé Paula, si, he comentado algo, de lo que inicialmente, me preguntabas, sí, pero, yo los extranjericos, no los mencioné, como malos, no, sino como un, un vivo complejo, porque es un vivo inventado, un vivo complejo, que entra como un híbrido, y, y, y que tal vez, sería diferente, del vivo, que no fue inventado, por la tecnosciencia, como un producto para vender, pero si quieres, un producto, maligno, podría ser, una ametralladora, por ejemplo, una ametralladora, claro, un revólver, una bomba, ¿no? Claro, será la bomba, por supuesto. Productos no muy amorosos, ahí tienen, y hay muchos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. No amables. Incluso, gente no amable, hay un montón también, acá hay un presidente en Brasil, por ejemplo, que no es amable. No, 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 aquí hay personas de Venezuela, o sea, tampoco podemos hablar de personas amables, ¿no? Por supuesto, no todos somos amables, es que la pregunta, ¿cómo debo vivir? Cuestiona justamente eso, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo debo vivir? Si estamos bajo el amparo del horror, ¿cómo debo vivir? Entonces, es una pregunta muy fuerte, y por eso yo aludía a la fuerza interior de los griegos, cuando se hacían esa pregunta, que no usaban la filosofía para disertar, o para ganarse la vida, sino para encontrar una forma de vivir. ¿Sean los puestos o sean los filósofos? Porque la pregunta se la hacían ambos, ¿no? Ahora, en el caso de, por ejemplo, un híbrido, vamos a decir, una cebra, que, bueno, no, hay un animal cebra y caballo, que no me acuerdo, hay híbridos de la naturaleza. Sí, la mula, por ejemplo. La mula. Ok, la mula, es el clásico, ¿no? La quería uno más bonito, pero no me llegó. La hecha de burro con caballo, con llegó. Sí, sí, quería uno más bonito, pero no me llegó. Bueno, pero ¿por qué no te gusta la mula? No, hay más bonitos. 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 Y decir, bueno, quitándole que sea malo, ¿no? Un transgénico, que no sea algo, decir, que no sea algo nocivo. En ese caso, el híbrido natural y el no natural, desde la perspectiva que diluye los dualismos, diluye también la importancia de que uno sea natural y el otro no. Lo diluye, ¿sí? Por ejemplo, la malla que tiene mi madre en el corazón después de que le dio un infarto, una malla importante, no me acuerdo el nombre de eso, pero tengo la imagen de que es una malla, es algo que está en su cuerpo. ¿Cómo lo entiendo? ¿Sí? ¿Qué digo ahora? Ella no es natural. Ella, el que tiene una prótesis o el que tiene esas cosas, ¿cómo hacemos allí? Es otra forma más radical, tal vez, de híbridez, pero es muy difícil, ¿no? Decir que somos híbridos, todos, de una u otra forma, a partir de estas nociones primeras de que estamos hechos, ¿no? Pero decir entonces, esto es híbrido y me gusta porque está, digamos, porque es de la naturaleza y esto no, creo que entra en el contexto que cuestiona, no es que lo tenga solucionado, ¿no? Que cuestiona el post-humanismo. Cuando retoma como los griegos, como las intuiciones primeras de los griegos, de la fisis, todo es uno. Por eso, ese ejemplo radical de mi parte, la luna menguante y álter son fisis. Tal vez la cosa puede ir un poco por allí. Bueno, hablando del bien y el mal, que es lo que han estado hablando en realidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Cómo vivir frente al mal, frente al horror. Pues, digamos, intelectualmente, luego de lo que hemos estado escuchando, pues la respuesta sería, bueno, todo es apariencia, ¿no? Detrás de la apariencia. Entonces la cuestión es que yo tengo que vivir de tal manera que detrás de esa violencia y esa maldad y esa fealdad yo pueda de alguna manera rescatar algo que me sostenga, ¿no? Pero eso es casi como una propuesta a la santidad, pues, ¿no? O sea, es eso. A la santidad, muy fuerte. Bueno, pero digo, para tener esa relación con el mundo tienes que estar, bueno, por lo menos estar en una situación meditativa permanente. Bueno, por lo menos atento, sí, por lo menos atento. De lo contrario, bueno, te deja llevar por la furia o te deja llevar por lo que tú reconoces desde, claro, desde lo, exactamente, desde lo que tú reconoces desde tu experiencia como miedo, como maldad, como horror, como, sí, yo creo que a mí no me gusta hablar de, a mí no me gusta hablar de las catástrofes políticas, pero los que las conocemos sabemos muy bien hacer diferencias, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer todo es uno. Es muy interesante el énfasis post-humanista en la diversidad, en las voces de todos, es muy interesante, ¿sí? Pero aquí es donde yo, y por eso me gustó mucho la pregunta de Paula, aquí es donde yo retomo la sensatez de la frónesis, porque no todo vale, porque no todo, no toda voz vale, porque, bueno, porque el que quiera acabar con una raza o que quiera acabar con un pueblo o que quiera acabar con un idioma, que quiera acabar con una cultura, no todo vale, ¿sí? Creo que todos lo sabemos, no todo vale, es un equilibrio muy complejo este de la perspectiva o las perspectivas, la diversidad y esto que nos une y que debe recordarnos como Tsoe o como la Fisis o como la ilusión o lo que vamos a ver ahora o como los cuantos, eso que al mismo tiempo nos une. A mí me gusta mucho y, no sé, cuando llego a eso quedo en silencio en momentos en los que se genera este tipo de diatribas, ¿no? Entre el bien y el mal y la diversidad, recordar algo que dice Heráclito, todos los días son iguales, son físicos. En momentos de, de quiebre, cuando a todos nos ha tocado, pues, atravesar momentos de quiebre, es una suerte de, de luz interior recordar todos los días son iguales, todos los días son físicos, ¿sí? Nosotros también somos físicos y tal vez, como tú dices, Víctor, se trata más que de un estado de santidad, se trata de un estado de atención. Eso es lo que nos pide el otro, eso es lo que nos pide la vida, estar atentos para no ser, para no abrumar al otro, para no aplastarlo, o para no respetarlo. Bueno, en la medida de lo posible que aquel que nos, digamos, en la medida de lo posible que aquello que nos rodea se embellezca con nuestro esfuerzo, al menos, con nuestra atención. Nosotros no podemos cambiar el mundo, obviamente, ni yo tengo ninguna misión, ni se trata de eso, pero sí de, de mantener la atención en lo, en lo pequeñito y en lo poco que a uno le rodea para que esté embellecido al menos desde nuestra atención. Como Buda o como Sócrates, los cambios del mundo comienzan con uno mismo, comienzan necesariamente con uno mismo. Yo poco me ocupo de las cosas de la polis, de la polis donde estoy, de la polis en términos cosmópolis, porque si primero la conmoción o la disposición no comienza por mí, realmente no, no, no me conecto, no vibra para nada, no me parece una palabra honesta. Bueno, Lorena, para ir cerrando, que se nos está yendo el tiempo ya, quería recordarte, no sé, creo que hemos conversado sobre esto alguna vez, en este episodio de Black Mirror que se llamaba The Entire History of You, en la que se muere la pareja de esta mujer y reconstruyen primero la voz y la personalidad de la persona y luego incluso el cuerpo, ¿cierto? Y entonces producen a un clon, a un clon del marido y yo no sé si tú te acuerdas que llega un momento en el que ella lo rechaza a él y lo rechaza ¿por qué? porque le falta lo más esencial acerca de su pareja que es la espontaneidad. Sí. ¿No? O sea, esta criatura artificial que había sido creada con un algoritmo que viene de toda la huella digital que deja en el resulta ser insuficiente en su ser una réplica de lo que es el ser humano. Nada, quería saber cómo ves esto, cómo haces eso tú y qué te parece la reacción de ella que al final lo termina encerrando en la azotea y visitando lo que sé yo los domingos o no sé bien porque tampoco necesitaba comer en la criatura. Era maravilloso porque exacto ni siquiera comía. Bueno, yo creo lo veo de esta forma la espontaneidad y la memoria es lo que yo creo que sigue siendo patrimonio de lo humano frente a la tecnología. La memoria entendida como lo que es, como la memoria y el olvido es lo que yo temo y también un poco la espontaneidad. Temo con la tecnología y temo pocas cosas la verdad, pero la memoria no entendida como un cúmulo o de datos así como Google que sabe que busqué yo el 8 de marzo del 2009. Eso no es memoria, ¿sí? La memoria como lo que rehace, como lo que dice cada vez, como la que fabrica o redice o replantea o reinterpreta lo ocurrido y permite el recuerdo o su vitalidad. Es donde yo veo eso que decía Platón que se perdía con la escritura, ¿no? Exactamente. El trabajo de la memoria es lo que le da. Exactamente porque la escritura es una tecnología. Él ahí ve un problema. Algo estoy escribiendo algo sobre eso ahora mismo, Víctor. Él ve en la escritura que todo aquello que no venga de mí va a provocar un olvido de mí mismo, ¿sí? Y el recuerdo como no es una repetición ni siquiera en el caso de la anamnesis platónica nunca es una repetición. Siempre es nuevo porque la vida siempre se vuelve a decir porque ni siquiera el pasado es estático ahí es donde yo veo que peligro no, peligro no. Eso sigue siendo patrimonio de lo humano y sigue siendo pero no lo digo para establecer una diferencia dualista. Lo digo respetando las diferencias. Yo creo que los robots por eso me parece tan rara esa afirmación de Shibuya el director de la ópera cuando dice que es una tecnología incompleta. yo creo que el espíritu no es que el robot sea exactamente igual a nosotros. Por eso fracasa el proyecto de Black Mirror. No tiene que ser igual a nosotros. Es otro ser y nosotros tenemos diferencias. Ahora nosotros tenemos memoria, recuerdo. El olvido vive en el corazón de la memoria. No es una falla, es una condición de la memoria. Bueno, la tenemos nosotros. Los robots hacen cosas que nosotros no podemos hacer. Y está bien. Esas son las diferencias. Lo que nunca está bien creo yo es querer igualarnos de ninguna forma posible sobre la faz de la Tierra. Ni política ni antológica de ninguna forma. Todos somos diversos y distintos. Creo que Mori es muy enfático cuando se da cuenta de eso construyendo su robot. De ninguna forma igualados. igualados de ninguna forma. Tampoco robots y nosotros. Por eso ese ejemplo es buenísimo, Víctor. Por eso ese proyecto fracasa. Ese no es el esposo. Eso es otra cosa. Y no le gustó pero el error. Bueno, la respuesta entonces es que el problema ahí con digamos con el clon artificial está en que se concibe como una copia de. Entonces, obviamente como una copia va a ser inferior. Pero si lo igual como cuando decimos que la imagen en la pantalla no es la real imagen. Bueno, es la real imagen solamente que es otra modalidad. Exactamente. No es que sea, no es como este es un ejemplo que he estado discutiendo con mi clase varias veces. La imagen que tú ves frente al espejo es una imagen muerta como tu sombra. ¿Cierto? En cambio la imagen de acá a veces hace cosas que tú no haces. ¿No? Entonces tú dices si la imagen en el espejo hiciese eso me asustaría ¿no? Diría ¿qué pasó? Pero acá no, acá la imagen mía como que asume una cierta autonomía. Entonces pensar en el mundo virtual como una copia del real hace que dejemos de ver qué cosa es el mundo virtual. Igual que el Android este que tú estás diciendo que en Black Mirror está injustamente siendo juzgado en función de criterios que no pertenece. Es como si la mano le dijese pues al pie oye tú no sirves para nada ¿no? Exacto. ¿Y qué vas a ver la mano el pie? Pues nada son distintos exactamente eso es yo creo que yo creo que eso puede ser un camino para entender estas cosas ¿sí? Y bueno en este momento ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con Víctor? Sí. ¿Y dónde estamos? Bueno no sé dónde estamos tú estás en Lima estoy en Caracas pero bueno estamos en el mismo sitio tú estás en mi estudio yo estoy en el tuyo ¿dónde estamos? Y este eres tú no te voy a despojar de tu alma en este momento este eres tú ¿sí? Es otra forma es otra expresión no voy a comparar porque creo que allí es donde donde desdibujamos la riqueza y la belleza de cada cosa eso es lo que me parece a mí que son las cosas tan interesantes acerca de lo que tú estás proponiendo primero primero que todo esto tiene que nos exige una reconcepción de todo para empezar o sea este mismo ejemplo y segundo que muestra cómo es que estamos tan inclinados siempre a comparar las cosas nuevas con aquellos criterios que tenemos de las cosas viejas ¿no? o sea querer comprender lo que viene por venir a partir de los criterios que tenemos de lo que ha venido hasta ahora y eso nos hace ciegos a las cosas nuevas ¿no? novedores cosas que están que están ahí a punto de de emerger y bueno son dos son dos a mí me parece intuiciones que me parece que son muy valiosas para este tiempo una es que tenemos que reconsiderar todos los conceptos que tenemos por más evidentes que sean para nosotros y segundo dejar de considerar que lo que está pasando en la realidad virtual es simplemente una copia de lo que de lo que tenemos en el mundo real ¿no? o sea y se nota eso por ejemplo en este cuando uno trata de replicar en el Zoom las clases presenciales que uno tenía pues eso muestra la diferencia ¿no? y las posibilidades que pueden estar siendo perdidas por esta esa igualación claro claro exactamente bueno Lorena muchísimas gracias ha sido una una presentación muy estimulante bueno parte de nuestra reflexión post-humana que continuará el próximo viernes 13 nada menos que el viernes 13 de noviembre yo no sé quién escogió esa fecha pero en todo caso promete ser una buena buena sesión que la voy a dar yo viernes 13 el título es centauros digitales y otras criaturas virtuales que habla continúa con la conversación que estamos teniendo y más adelante el siguiente mes en diciembre pues Paula va a concluir nuestro ciclo con su propia ponencia cuyo nombre no recuerdo bien pero sé que tiene que ver con los zumbis ajá tiene que ver con los zumbis así es así que a todos los presentes muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros a escucharnos espero que se hayan interesado en los temas y que vuelvan el próximo mes para seguir con la conversación vale muchísimas gracias un gusto como siempre maravilloso gracias 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 a todos gracias gracias